Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señora vicepresidenta, la lucha contra el cambio climático no entiende ideologías y tampoco entiende de que pueda estar sujeto al juicio moral de apropiación partidista de algunos grupos políticos que quieren coordinar y generar su propia bandera. Nosotros entendemos que la lucha contra el cambio climático no es de unos ni de otros, sino que es una cuestión de todos. Una exigencia económica, social y ambiental de primera magnitud en la que estamos comprometidos desde el minuto uno. Y por ello quiero empezar, ministro de las palabras, que sean de aseveración de que este grupo parlamentario liderara la consecución de los objetivos acordados a nivel global y liderados por una integrante de nuestro grupo parlamentario en Europa, Ursula von der Leyen, y ya desarrollados por las ministras Isabel Tejerina y el ministro Miguel Arias Cañete. Nosotros tenemos claro que llegamos tarde en la lucha contra el cambio climático. Llegamos tarde. Y llegamos tarde, señor Uralde, porque nosotros hemos planteado en el año 2018 una ley de cambio climático que ustedes tenían en la mesa y que no han querido apoyar ni aprobar. Y llegamos tarde porque la señora vicepresidenta cuarta ha decidido que no era el momento de ponerlo en marcha cuando ha llegado al gobierno. Y dos años más tarde deberíamos estar enmendando y mejorando una ley que ya estaba trabajada y que ya estaba puesta en marcha por el Partido Popular. Ahora lo tenemos que hacer, pues, corriendo para intentar cumplir, para no llegar tarde, como hemos llegado con el plan de, con el PENIEC y con otros planes acordados con Europa, tarde, mal y a rastro. En fin, en la enmienda lo que nos queremos decirles, señores del Grupo Parentario Vox, es que no son tiempos para negacionismo. Nosotros no podemos apoyar una enmienda que pone en duda la incidencia del CO2 sobre el calentamiento global, que niega el deshielo de los polos o que habla de que la ley de cambio climático es un paquete de medidas catastrofistas que enfrentan a los españoles. Sinceramente, esto no lo podemos apoyar. Ustedes quieren caminar solos. Ustedes quieren ir por su propio camino e intentar abanderar su propia bandera cambiándola de color y, en definitiva, honestamente, creemos que se equivocan. Señora vicepresidenta, debemos trabajar conjuntamente en el objetivo de descarbonización de todos los sectores económicos para el año 2050. Pero plantear soluciones no puede significar acabar con el tejido industrial de nuestro país. No puede significar dejar a trabajadores en la calle. No podemos permitirnos perder la industria, la principal industria de aluminio primario de España o no podemos permitirnos atacar y poner en jaque a la industria marítimo-pesquera. Nosotros no podemos permitirnos generar un déficit en nuestro sistema eléctrico. Países como Finlandia, países como Japón, países como Alemania o países como Estados Unidos tienen otros ritmos que usted está intentando distintos a los que usted está intentando marcar hoy aquí y, sin embargo, siguen apostando firmemente por las energías renovables. Fíjese, nos han marcado un calendario para el cierre de las centrales de activo energético, algunas de las cuales garantizan hoy, y digo hoy, el suministro, otras energías de base limpia, como son las nucleares, sin para ello tener una planificación alternativa que nos garantice la seguridad de suministro. Y, por lo tanto, nosotros estamos preocupados, como grupo parlamentario, por la tarifa eléctrica y estamos preocupados por el futuro de nuestras industrias. De igual forma que nos han planteado un mapa de interconexiones irreal, con umbrales que difícilmente podrán llevarse a cabo, como el grado de interconexión con el continente europeo de 8 gigavatios fijado para el año 2030 en el PENIAC, cuando solo está comprometido, y ustedes lo saben, a nivel europeo en el año 2026 hasta 5 gigavatios, y eso siendo optimistas. En fin, ¿quién paga los errores de las decisiones de este gobierno, señora ministra? Bueno, pues en su gran mayoría las pequeñas y medianas empresas y, desde luego, los consumidores eléctricos. Desde la era de Zapatero se generaron casi 28.000 millones de euros de déficit tarifario. Un desvío que aún, a día de hoy, 15 años después, seguimos pagando todos los consumidores. Ustedes, en vez de estar preocupados y en vez de estar apoyándonos en enmendar el error que ustedes generaron, lo que han hecho es constantemente una demagogia en la lucha contra el déficit tarifario. Mire, quizás deberíamos darle las gracias al señor Rajoy, porque cuya reforma del sector eléctrico, y usted lo sabe y lo debería saber, permitió cinco años consecutivos del superávit energético, hasta que ustedes llegaron de nuevo al Gobierno y, otra vez, de nuevo, estamos incurriendo en déficit tarifario. Y es que el cuento se repite una y otra vez, una y otra vez, cuando gobierna el Partido Socialista. No hace falta que le recuerde que hemos ratificado Kioto, que hemos firmado los acuerdos de París, que hemos puesto en marcha mecanismos para el registro de la huella de carbono, que hemos acordado con las empresas, en esa colaboración pública-privada fundamental para la transición ecológica, una estrategia de crecimiento verde, donde estaban incluidas todas las principales empresas de nuestro país. Todo eso ha sentado la base para que hoy usted pueda presentar por fin una ley de cambio climático en el año 2020. Pero analicemos ya para terminar lo que nos ataña hoy aquí. Necesitamos una ley de cambio climático y de tracción energética ambiciosa, mucho más ambiciosa de lo que usted nos trae aquí. Pero no ambiciosa en el acortamiento de plazos, que en eso usted y su partido son líderes, sino ambiciosa en adicionarla y en aprovechar la cantidad de los fondos de reconstrucción verde que se van a poner a disposición de los gobiernos y, sobre todo, que se van a poner a disposición de las empresas. Esperemos que este Gobierno sea capaz de colaborar con las empresas para que pongamos en marcha la infinidad de proyectos clave para el futuro energético, empresarial e industrial de nuestro país. Fíjese, cuestiones como el transporte pesado de mercancías por carretera, que supone, según sus datos oficiales del Ministerio, el 7,5% de las emisiones totales no tienen acogida en esta ley. La insistencia en la potenciación del ferrocarril, en la lucha de la contaminación y el transporte, ninguna referencia a las consecuencias de la implantación del teletrabajo. Son incapaces de modificar y de mejorar una ley cuando aún ni siquiera está aprobada. Acabamos de salir de una etapa histórica del COVID. Sabemos las consecuencias que eso ha generado y ustedes son incapaces, a pesar de las evidencias, de traer nuevas mejoras y de modificar los marcos regulatorios. La falta de estímulo, por ejemplo, a los combustibles alternativos, que aquí se ha dicho. Efectivamente, nosotros creemos en los combustibles y los biocombustibles como alternativa, especialmente para el transporte pesado de carretera. Habló del vehículo eléctrico. En fin, yo creo que usted de vehículo debería hablar en otros términos. O sea, usted ha hecho un ataque directo a la renovación del parque automovilístico. Tenemos el parque automovilístico más envejecido de Europa, 12,5 años. Habla del plan Renove, habla de la implantación del vehículo eléctrico y, sin embargo, somos incapaces, es incapaz de instalar puntos de recarga que puedan materializar la implantación del vehículo eléctrico. Y termino, señora presidenta. Nosotros no creemos en la implementación, en la implantación, en la subida de los impuestos. Nosotros creemos en todo lo contrario y ahí nos diferenciamos al 100%. Nosotros creemos que una bajada de impuestos permite la reactivación económica. Y lo que tenemos es que reactivar la economía favoreciendo esa transición energética y esa transición industrial, bajando impuestos y no cargándolos para hacérselo más difícil. Creemos una tradición, en definitiva, que aproveche las oportunidades que están por venir y queremos que España sea líder a nivel industrial y a nivel tecnológico en los desarrollos disruptivos que se van a producir. Mientras ustedes están en el Gobierno, tenemos la sensación de que nos vamos quedando poco a poco atrás. Por eso, hago un ejercicio autocrítica. Ha dado un ejercicio de humildad, sosegada, de análisis de lo que está pasando. Señor Gago, tiene que terminar, por favor. Con una última frase y le digo, fíjese, desde luego que nosotros vamos a apoyar una ley de cambio climático si es dialogada, si es consensuada, si es adicionada y si es mejorada. Pero lo que le digo es que hay una diferencia clara entre lo que ustedes hacen y lo que nosotros pensamos. Y es que ustedes quieren llegar, igual que nosotros, al mismo día a Roma. Es decir, al mismo día, a la misma hora, en el año 2050, a la descarbonización de la economía y de los sectores económicos de España. Pero usted lo quiere hacer a través de una única autopista con altos peajes y nosotros lo queremos hacer y queremos llevar a los españoles a través de muchas autovías y sin peajes. Muchas gracias. Gracias, señor Gago.